Eso sí, con cariño, mis amigos, muchos mordones, y de hecho por abajo, Rigoletto Cura, con sentimiento muchachos. Música 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 Que tienen tus ojos, que quieren llorar, que tienen tus ojos, que quieren llorar, aunque llores a ti, ya no soy de ti. Música Y somos tus amigos, Julio Núñez, Figuerencio Crabajo, y Rigoletto Cura, agrupación, los secretos del Perú. Música 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 Música